¡Hola! Somos Blackmoor. Bueno, estamos aquí una semanita más para grabar una nueva coreo. En esta ocasión estoy más nerviosa de lo normal, aparte de ellas, porque estamos grabando un solo. Y es Tomboy de Lisa. ¡Ale! Bueno, sí. Hemos practicado muchísimo esta coreografía. Como ya sabéis, es bastante complicada. Abarca dos dualidades completamente diferentes. Pero bueno, esperamos que os guste muchísimo, que nos deis muchísimo apoyo, como hacéis siempre, en vuestros comentarios, en vuestros likes. Y, pues nada, que os queremos mucho, ¿no? ¡Suscribiros a nuestro canal! ¡Suscribíse! ¡Mira cuánta gente ha venido a vernos! ¡Arnaud, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, caracol! Espérate, que están haciendo cosas ilegales. ¿Y yo qué? ¡Ah! ¡Madre! ¡Ah! 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 ¡Uuuuh! ¡Que lo vea! Este volviendo no ha quedado ¡No le da tantos golpes! ¡Vale, vale, sí! Es que no llego porque tengo que co- ¡No me he hecho la bota! ¡No me he hecho la bota! ¡No me he hecho la bota! ¡No, no lo hagas! ¿Cómo podemos? Esperate... ¡Este suelo es grande! ¡No me he hecho la bota! ¡No me he hecho la bota! ¡No me he hecho la bota! ¡Ahora me he hecho! ¡No! ¡No, no! ¡No me he hecho la bota! ¡Oh, no! ¡You bit!! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!